Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal me falta. Y hoy volvemos a estar con nuestro amigo Miguel Salas, con quien vamos a hablar de un poeta que aquí en el Aullido del Lobo nos gusta mucho y que siempre hemos considerado que detrás de su poesía había algo más. Había algo más que la mera subjetividad del propio poeta. Nos daba la impresión de que Walt Whitman, a través de sus versos, estaba a su manera trasladándonos principios, ideas y vivencias propias de la tradición perenne, de la tradición sapiencial. Bien, pues de todo ello vamos a escuchar lo que tenga que decir nuestro amigo Miguel. ¿Qué tal? Pues coméntanos. Pues nada, lo cierto es que, bueno, fue una casualidad, ¿no? Que un día hablando estuviéramos de acuerdo en que Whitman era una especie de iniciado sin logia, sin cofradía, ¿no? Sin una estructura... Un auto-iniciar. Exactamente, sin una estructura tradicional que lo soporte. Es uno de los elementos que, ya hablamos de Genón en su día, Genón cree posible, es decir, la aparición de una persona que entra en contacto directo con la tradición y que es capaz de traducir al lenguaje humano esas enseñanzas que, pues todas las viejas religiones, que todos los viejos complejos simbólicos nos traen, ¿no? Y Whitman, creo, es uno de esos casos clarísimos. A veces, esa tradición, esa doctrina queda, pues, confundida por la confusión de la palabra, por esas constantes enumeraciones que aturden un poco al lector, pero se encuentran los carbones de la tradición, ¿no? La luz entre los versos. Pues eso es un punto de partida. Para ti, Walt Whitman no es un mero poeta moderno. No, no lo es, ni mucho menos. Y es curioso porque ha pasado a la historia como el gran poeta de la modernidad americana y de la democracia, cuando creo que en el fondo nos está hablando de una cosa completamente diferente. Que trasciende. Se podría decir que el carácter estadounidense, de New Jersey, de los años de formación de Estados Unidos, en los cuales surge la persona concreta, fenomenológica, de Walt Whitman, es lo meramente contingente de su obra y de sus versos. Exactamente. Detrás de ello hay otra cosa. Exacto. Y es una cosa que entroncaría con las verdades de la tradición eterna. Igual que para Homero lo es la Grecia, ¿no? Sí, el mundo griego, sí. Igual que para Shakespeare es la Inglaterra y Savelina. Para Whitman es la América Democrática. Esa sería su ecuación personal. Exacto. Pero hay algo más allá de su mero ego, de su mera circunstancia. Sin duda. Y él constantemente está luchando con esa circunstancia, no solo a lo largo de su vida, sino en sus poemas, para encontrar lo que hay detrás de eso. Entonces es verdad que hay un pulso constante en su poesía para trascender precisamente esa anécdota. Su contingencia, su circunstancia meramente, bueno, contemporánea, sin duda. O así lo leo yo. O sea, tú notas en su poesía un anhelo de trascender lo contingente de su carácter contemporáneo estadounidense y demás, porque lo que él ha conocido, ha experimentado y está vivenciando, son las verdades de la tradición eterna, el principio de no-dualidad, etc. Totalmente. Mira, pues vamos con ello. Porque me parece que es el canto a mí mismo, el canto a sí mismo, el canto a mí mismo. Coméntanos, ahí hacías una distinción para explicarlo de ese poema que es uno de los clásicos de Whitman, el canto a mí mismo. Las citas que voy a leer son todas del canto a mí mismo, que creo que es el núcleo de la poesía de Whitman. Es, digamos, la llave para abrir el resto de su obra, que es una obra abundante, porque Hojas de hierba es un gran volumen, y creo que se ha hecho una mala interpretación del propio título. El canto a mí mismo no es un canto al ego, sino un canto al sí mismo, al Atman, a la esencia de la humanidad, a aquello que nos conecta con un nivel superior, al centro de la psique, al centro de la espiritualidad, ese lugar al que vamos, si partimos de la psicología yunguiana, por ejemplo, pues ese proceso de autorrealización, si partimos de la tradición iniciática, que es la que más nos gusta a ambos, esa conquista de la propia alma, ese sí mismo. El yo esencial, que es uno con el principio supremo, el Atman, has dicho, el principio de no dualidad, el Brahman y el Atman. Entonces, el canto a mí mismo es el canto a su esencia. El canto a la esencia humana en todos los hombres. Por eso aparecen tantos personajes. El negro esclavo, la madre que está siendo quemada en una hoguera por bruja, los tenderos de... Todo es manifestación del Atman. Todo es manifestación del Atman. Y ese pulular de identidades personales, de pequeños egos, multiplicado por millones, que era la América de aquel entonces, que era un hormiguero, esa es la que le lleva a entender que hay una unidad detrás de todo eso. Una unidad que conecta a todos los seres humanos con la naturaleza y con un principio superior creador de todo eso, ¿no? De hecho, Wittmann, ese gran verso en el que dice, yo soy el hombre, el hombre con mayúsculas, el ser humano. Y mirándose dentro, identifica lo que hay de humano en todos los demás y lo que es, por lo tanto, el centro, digamos, de la esencia. ¿Tú crees que a través del canto a mí mismo está haciendo un canto al sí mismo, al Atman, del Sanatana Dharma, de la tradición eterna, y él lo está experimentando. No tiene formación doctrinal para entenderlo, ni para enunciarlo, en términos ortodoxos, pero lo experimenta. Y es entonces que habla de ello en sus versos. De hecho, muchos de sus poemas insisten que hay que dejar atrás los credos, en el sentido de estructuraciones, digamos, códigos morales, para encontrar la verdadera tradición. Y lo dice constantemente, ¿no? Dejad los púlpitos, dejad los libros, porque lo que quiere es que experimentemos a través de la vida esa conexión con el infinito, que él ha conseguido experimentar de manera espontánea, ¿no? De hecho, Enrique López Castellón, que es un crítico de Whitman, ha escrito, dice, creo que con mucha lucidez, que el sí mismo, este canto a mí mismo, no es concebido por el poeta como el íntimo y profundo ser personal, sino que se trata más bien del ser universal manifiesto en el hombre. Y en este sentido se opone al ego o al yo fenoménico. Dicho de otra manera, el canto a mí mismo es en realidad un canto a todos los hombres identificados con la naturaleza eterna. Bueno, yo creo que está hablando del Atman, los que nos vean y sepan un poco de tradición sapiencial e iniciática en lo que está teniendo esa experiencia del yo profundo, yo esencial o de la esencia trascendente, en la que el yo meramente ego, pues no es más que una cobertura que desaparece, es el personaje. Exactamente. Es el personaje secundario, la máscara y no la esencia. Correcto. Vale. A partir de ahí tú planteas que en la medida en que Whitman tiene experiencia de ese principio de no dualidad, conoce en sí mismo lo eterno y lo absoluto y lo ve en el mundo que le rodea, él es un iniciado y entonces no es un mero poeta. No, no, él es un bate. Es un bate tradicional, es un bate como entendemos a Dante, como entendemos a Homero, como mucha gente entiende a Shakespeare también y por eso se busca tanto en las obras de estos grandes poetas un significado a otro nivel, un significado que nos lleve más lejos, no solo un significado literal de la historia concreta que nos cuentan y se encuentra siempre porque son poetas, es verdad, que beben de la tradición. Y el caso de Whitman es clarísimo, ¿no? Él hace referencia constante porque él era un hombre que corregía mucho sus poemas, fue reeditando diferentes ediciones de hojas de Yerba, pero matizados, y él decía que cuando él escribía buscaba decir algo con la flor de la mente, que es una figura, es una figura budista. Decir algo con la flor de la mente, con la mente diamante, que dice también. Con la joya en el loto, si es que es una figura casi budista. O sea, él tenía la intuición de la flor de la mente, del intelecto superior, que también dice René Guénon, ¿no? Exactamente. Del frontal del logos, que ve más allá del... Correcto, del conocimiento mediante la intuición, que hablamos ya cuando comentamos la obra de Renéon, que es un conocimiento, primero, total, que no se puede dividir, y es un conocimiento instantáneo, y es un conocimiento que no se puede separar de lo conocido, ¿no? La distinción entre la psique y el nous, también, ¿no? Del mundo neoplatónico, entiendo que él quiere escribir con la flor de la mente, con el nous de los neoplatónicos. Exacto, no con la razón, sino con el intelecto, con el nous de los neoplatónicos, exacto. Con esa parte que a partir de la ilustración hemos desestimado de nuestra capacidad de conocer mediante una intuición superior, mediante un instinto superior, no un instinto superior. Supra-racional, decíamos hablando de René Guénon, ¿no? Correcto. El intelecto supra-racional, que trasciende tanto las emociones, como los instintos, como el mero pensamiento discursivo, y que ve la realidad tal como es. Entonces, tú consideras que en la obra de Whitman, él, sin haber pasado por la correspondiente vía iniciática de la logia correspondiente, para entendernos, él, sin embargo, despierta eso. Totalmente, y además él es como iniciado, dueño de la propia conquista de su alma, decíamos, ¿no? Dicen uno de los versos que a mí más me gusta del canto a mí mismo, dice, no le digo al cielo que descienda hasta mí, sino que soy yo el que me doy, libre y sin cesar. Hay una serie de claves en este verso que son apasionantes. Primero, no es esa visión pasiva de la espiritualidad, de suplico al cielo que desciendas a mí, sino que soy yo el dueño de este proceso, y no es el que lo conquista, cuidado, es el que se da libre y sin cesar. Es decir, ¿cómo llega? Entregándose, deshaciendo su ego, sacrificando su yo menor, para, de manera libre y sin cesar, poder alcanzar esa verdad superior. Hombre, eso, ahora mismo, tal como lo has explicado, es ortodoxo desde el punto de vista de la tradición sapiencial. Sin duda. Es que él tiene estas intuiciones. Es una espiritualidad activa, no le pide al cielo nada, sino que el proceso lo lleva a él, y en ese proceso hay un dar constante sin pedir ni preguntar. Exactamente. Es el sacrificio del yo menor para alcanzar el yo superior. Porque también la autoluminosidad del Atman, como se suele decir en el hinduismo, ese yo esencial o esa esencia fundamental del sujeto más allá del ego, es autoluminosa, no puede sino darse, de manera constante e inagotable. Como la luz. Como la luz del sol, ¿no? Que da luz y calor sin más. Entonces, el centro del sujeto, ese yo esencial, tendría esa capacidad de luz y calor sin pedir ni preguntar. Y da la impresión de que él lo vive así, ¿no? Cuando has leído, no, ese fragmento donde dice, no, yo me doy. Pero es que además es así. Es decir, cuando él está haciendo esas enumeraciones de seres sufrientes, dice, yo no les pregunto cómo es su dolor. Lo siento. Y en la capacidad de meterse en cada uno de los seres creados, desde la pequeña hoja de hierba hasta el hombre moribundo. Esa capacidad de entregarse, de abrirse a los seres. Sí, él está teniendo una experiencia, entonces, propia del mundo iniciático y la está traduciendo desde la sensibilidad del bate, la sensibilidad del poeta. Él ha vivido la maravillosa experiencia que está reservada para unos pocos, sobre todo de esta manera instantánea, de esta manera prácticamente autoiniciática, de trascender la mentira del ego, ¿no? De romper ese ego y entender quién es él de verdad, quiénes somos todos de verdad, que es la lucha, lo que lleva décadas a los monjes, a los ascetas, a los iniciados. Él lo consiguió entender siendo muy joven. Entonces, esto todo nos lleva al siguiente punto que me has comentado antes, y es que en realidad, más allá de lo que comúnmente se dice de Whitman, como poeta de la democracia y la modernidad, es al revés, es un poeta de la tradición. Sin duda. O sea, yo creo que Whitman es una persona que es capaz de ver en un mundo hormigueante, cambiante, moderno, industrializado, seguir viendo a pesar de todo, en este Cali Yuga, en el que ya vivía él, obviamente, seguir viendo a pesar de todo la gran unidad, ¿no? Y entonces creo que superficialmente puede parecer un poeta, efectivamente, de las multitudes, de la democracia, pero en el fondo es un poeta a la unidad que hay detrás de esas multitudes. Podríamos decir que él está experimentando la modernidad, pero es a través de esa experiencia que tiene del Cali Yuga que lo trasciende. Totalmente. Y con las herramientas intelectuales que tiene, que él no tiene formación doctrina del ámbito del esoterismo ni de la tradición sapiencial, con las herramientas que él tiene es capaz de trascenderlo y hablar del principio supremo en sí mismo y en todas las cosas, más allá de ese Manhattan hormigueante que describe en sus poemas. Claro, él cabalga al tigre, o sea, a tope. Sí, es verdad. Él se elogía el tranvía y se pasaba seis y ocho horas en el tranvía hablando con la gente, mirando por la ventana, viviendo hasta las últimas, bebiendo hasta las heces, esa modernidad. Estaba viviendo al límite, realmente, diciendo, se zambullía en la realidad. Buscando la multitud. Envía a la mano izquierda, ¿no? Se zambullía totalmente en la realidad y de ella, sin embargo, encontraba lo eterno. Correcto. El sello de la eternidad. Un gran maestro. Un gran maestro. Hombre, es un autor propio, entonces, de nuestro tiempo. Es decir, igual que hay una serie de autores que les buscamos por qué os han experimentado en el pasado, en épocas menos oscuras, esta vía iniciática, y también encuentras autores que a día de hoy son capaces de recorrer esa vía, quizás, más de la mano derecha. En Walt Whitman lo que hay es una vía a la mano izquierda total en la que él sale triunfador. Sí, sí, pero además... Porque el mundo no le destruye, ni le arrastra, ni le machaca. De hecho, nunca hay lamento, ni verdadera pena en sus poemas. Es interesante porque en Whitman nunca hay afectación. Nunca está afectado, sometido y jorobado por las circunstancias. Nunca hay arrepentimiento. Siempre se ha sobrepuesto a todo. O sea, en todo lo ha trascendido con ese foco de luz y calor que sale dentro de él, de ese Atman autoluminoso. Sin duda, a pesar de que tuvo una vida... Fíjate que él, por ejemplo, cuando sucede la guerra civil americana, él se dedica durante años a vivir con los enfermos. Visita hospitales miles, miles de enfermos. Les llevaba juguetes, les llevaba regalos, estaba con ellos, les ayudaba a morir. Escribía a sus padres cuando habían muerto. Apenas conocía a su hijo, pero era un hombre estupendo. No se quejó ni un solo momento y se acordó de ustedes hasta que expiró. Fíjate. Una persona que se entregó hasta el final a los demás a través del dolor y todos lo recuerdan con una grandísima alegría. Parecía... Era un hombre que llegaba siempre cargado de pequeños regalos, de pequeñas... Dicen que cuando llegó a mayor también era así. Estaba muy viejo, muy avejentado. Sí, sufrió un ataque y se quedó paralizado. Y una de las cosas que cuenta Bram Stoker, que era un grandísimo... Admirador de Whitman y admirador de Whitman, es que cuando fue a verle, él ya era un anciano, estaba paralizado. Y a pesar de todo, escribió Bram Stoker desde América en una carta. A pesar de todo, irradia una felicidad y una seguridad en sí mismo que yo no he visto jamás en otro hombre. Como Romana Maharshi, que me parece que tenía cáncer y irradiaba la misma paz y luz. O sea, él era un hombre que experimentaba todo lo humano con la misma sensación de alegría íntima que solo puede dar... La iniciación suprema. Exactamente. El entender el juego de la vida y lo que hay detrás. El baile de Shiva, que también se dice. El baile de Shiva más allá del fenómeno y verlo todo como la danza cósmica del principio supremo. Exactamente. Y él, fíjate, que a mí me extraña que esto haya pocas, pocos, el crítico que hemos citado antes, que se lea de esa manera porque él mismo lo niega. Él dice, por ejemplo, soy en realidad muy viejo, así como muy nuevo. Vengo no tanto a anunciar cosas nuevas como a recobrar la correcta perspectiva sobre las cosas viejas. Si es que lo dice clarísimo, ¿no? Lo dice clarísimo. Y en uno de sus poemas, por ejemplo, en el número 17 del Canto a mí mismo, dice Estos son los pensamientos de los hombres de todas las edades y de todos los pueblos. No son originales. No son míos solamente. No son tuyos también. No son nada o casi nada. Si no son el misterio y la llave al mismo tiempo que abre todos los misterios. No son nada. No son originales. Si no, son lo inmediato y lo distante. No son nada. Son la hierba que crece. Donde hay agua y tierra son el aire corriente que envuelve a nuestro globo. Al final está hablando de un... No es un invento subjetivo suyo. No es una experiencia subjetiva como la poesía de la modernidad. Él está buscando el pensamiento que hay detrás de todos los hombres. Y lo dice clarísimamente. Esto me lleva a una idea que a veces he comentado con amigos. De que yo distingo, es una cosa personal mía, lo que llamo poesía subjetiva de poesía objetiva. El poeta subjetivo habla de sí mismo, de su afectación. De los problemas y cuitas de su ego. Y el poeta objetivo es aquel a través del cual su contingencia, su circunstancia, su ecuación personal, solo es el canal a través del cual habla la verdad. Sí, es verdad. Entonces, el poeta objetivo es aquel en el que apenas le ves a él. Él solo es el vehículo. Y el poeta subjetivo es el que solo puedes verle a él y no ves ninguna verdad trascendente. Efectivamente, ¿no? Whitman da la sensación... De poesía objetiva. Que hay algo... Él es consciente de que hay algo que habla a través de él. Y él quiere transmitir una doctrina. Él dice literalmente, yo pretendo revelar a los hombres las infinitas propiedades de sus propias almas. Es un hombre que escribe todo a hojas de hierba con la intención de despertar a los demás. En ese sentido, es un maestro puramente hablando... Sí, como en el budismo, el maestro que se despierte luego vuelve, ¿no? Correcto. O sea, él escribe hojas de hierba con la intención de despertar en los demás esa conexión con los demás que han vivido. A mí me subrayo aquí una cosa porque me has dicho que él efectivamente tiene esa vocación, entre comillas, vamos a decir, de apostolado. De mover a despertar. Él ha tenido la experiencia, la ha vivido, vive imbuido de ella en todo lo que hace. La traslada a sus poemas y a través de sus poemas puede provocar iluminación. Yo creo que leer a Whitman puede provocar despertar esa iluminación. ¿Hay momento en que leer a Whitman te hace así? Sí, sin duda. Vaya, no puede la vida volver a ser lo mismo que antes. Es verdad, es verdad. Él en este poema hace un antes y un después. Pero también es verdad que tú me has dicho que su doctrina es tosca. Es decir, él no tiene las herramientas propias de un despertar ortodoxo. Él está en la vía a la mano izquierda, está en el Kali Yuga. Su doctrina es tosca, es un poco de fuego, ¿verdad? Puedes comparar a los grandes maestros de la tradición que han estudiado durante décadas, que se han ido separando poco a poco de sus egos con una persona que ha tenido una entrada brusca, una ruptura violenta en el despertar de esa manera y sin ayuda alrededor. Entonces es cierto que yo tengo la sensación, cuando leo a Whitman, que es un hombre que se está ahogando. Entonces de repente se le mete la cabeza abajo del agua y entonces vuelve a través de la palabrería y las enumeraciones y de repente la saca y dice algo que te deja absolutamente mudo y que te hace pensar durante semanas. Ese tipo de cosas son las que yo encuentro siempre en el canto de mí mismo y lo releo constantemente. Pero, por ejemplo, en esta necesidad de transmitir la doctrina, creo que hay un fragmento que debemos leer, porque efectivamente lo que busca él no es transmitir una doctrina en el sentido moral, eclesial del término, sino de comunicar el despertar de los lectores. Su experiencia iniciática y provocarla, por decirlo así, de una manera inmediata. Sí, como el maestro que despertaba a los discípulos. Con el bofetón, ¿no? Con el bofetón, exactamente. Entonces dice, en unos versos muy bonitos, creo. ¿Qué creíais? Que me conformaría con mil hectáreas de tierra nada más. ¿Pensasteis que toda la tierra sería demasiado para mí? ¿Para qué habéis aprendido a leer, si no sabéis ya interpretar mis poemas? Quédate hoy conmigo, vive conmigo un día y una noche y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la tierra y en el sol. Existen además millones de soles más allá. Y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano. Ni mirarás más por los ojos de los muertos. Ni te nutrirás con el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos. Ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones. Y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. Es decir, te abrirás al espíritu. La esencia del universo se filtre por tu ser. Y no harás caso ni siquiera a mis palabras, que soy el que te estoy diciendo esto. Ni a las palabras de los muertos. Ni a las de los libros. Ni a las que vienen de segunda o de tercera mano. Serás tú el que dentro de ti descubra lo que tiene que descubrir. Sí, bueno, es una invitación iniciática. Claro. Propia de la vida de la mano izquierda. Sin duda. Con todas las limitaciones que eso implica y los problemas que eso implica. Entonces, bueno, yo creo que para concluir, y es breve, pero para los que nos vean, tú afirmas que aquel que quiera seguir las pistas de la tradición eterna tiene en Walt Whitman alguien que la experimentó y la hizo suya a pecho descubierto. A pecho descubierto. Y que a pesar de todo el sufrimiento que le trajo a la vida, buscó aún más experiencia de sufrimiento, más experiencia límite, más experiencia humana, quiso beber de todos los vasos, quiso ser todo el mundo. Sí, pero nada le rompió. Es interesante. Nada le rompió. Nunca está roto. Yo lo quiero subrayar porque no hay un solo poema suyo de un alma rota o herida. Él siempre está fuerte. Es una profunda alegría. Pero además de una alegría... Que es una alegría y una fortaleza donde él siempre transmite que todo lo ha bebido, lo ha nutrido y lo ha hecho más grande. Sí. Y además es una alegría suya. De Whitman sí puedes decir es alegre porque ha conectado con esa fuente. No es una alegría circunstancial, no es una alegría estéril, no es una alegría estéril, no es una risotada. No es una alegría constante, cálida y siempre intensa en su medida. Es decir, nunca es una cosa exagerada, histérica, no es una carcajada del loco. No, ni mucho menos. Entonces es una lectura siempre muy reconfortante. Cuando te dice, por ejemplo, en los poemas, ¿pero qué teméis? ¿Duele el nacimiento? Pues lo mismo duele la muerte. Y te lo crees y te serena. Y dices, ¿cómo tienes la capacidad de venderme esta historia y que yo me la crea? Pues porque lo ha experimentado y porque lo siente desde dentro y porque para él es una verdad adquirida mediante la intuición. Y entonces la comunica con esa verdad que tienen los grandes maestros de la tradición. Simplemente por eso. Vaya, bueno, pues nosotros recomendamos visitar a Whitman. Estamos convencidos que algunas personas están llamadas a... Leyendo el canto a mí mismo. Si alguna vez se olvida la gente de que es inmortal, de que es eterna, de que es sagrada, que vuelva al canto a mí mismo porque Whitman se lo recordará. Bueno, pues muchas gracias, tío. Un placer. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Disculpa. Y ya está.